Y este es el estilo Y el sabor Grupo Quintana Quintana Y este es un éxito más De la organización Los Magníficos de la Cumbia Allá en New York Hoy y nada más Que cumbión Quintana Música 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 La partida fue El final de nuestra historia Música 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 Póngale sabor Grupo Quintana Música 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 Música